Bueno, esta ocasión Bóvedas del Bajío presenta Ya aquí en esta ocasión hicimos unas bóvedas Ya es una casa que ya está por terminarse Los muros son de adobe Son de adobe, las cadenas son de concreto Para recibir lo que es las bóvedas Aquí el señor no las ha limpiado Dejo un detalle ahí En el centro lleva un domo Es acrílico Lo que le puso Esta es la cocina Como pueden ver, pues ya casi está terminada Casi está terminada Ahí lo pueden ver ustedes Repito, es adobe Las casas de aquí son Los muros son de adobe Y ahí ustedes pueden ver la terminación de lo que es el adobe Aquí está No se viene Y esta es una bóveda De 750 por 750 Ahí está con su linterilla lo que es en el centro Este dibujo lo hallamos Lo hacemos continuamente Como pueden ver ustedes Es una bonita terminación No, pero el tamaño Ahí le encrustamos unas cuñas salidas Es un buen tamaño de bóveda Se ve muy Pues se ve bonita Y ahí pues este Está su linterilla En el centro Como pueden ver Ahí está la manguera Ahí está también un pequeño gancho Para que se pueda colgar un candil Bueno Entonces esto es así Y continuamos con el recorrido Le digo esto fue el año pasado La casa la llevan Despacio Aquí le hicimos un cañón Un cañón Estoy viendo que aquí los señores tuvieron un problema de De humedad Les sigo humedeciendo lo que es la La bóveda Tal vez no No se arregló Adecuadamente Este es un baño Son recámaras que tiene al lado Las puertas Puertas de madera Más bóveda Ahí está Esta es una bóveda de esquinas O puede ser Es cuadrada Puede ser rectangular Ahí tienen Con una terminación Redonda Aquí en este caso No se ve la cadena Ahí está el recubrimiento El aplanado Bueno Esta es una Seguimos con lo demás Seguimos nuevamente En el pasillo En el pasillo Le dejamos unos Vitrales Son Son bloques de vidrio No se alcanza a ver muy bien La luz me distorsiona la imagen Pero pues ahí lo ven Aquí tenemos a mi lado Otra bóveda Esta solamente le cambiamos las esquinas Formando un pequeño tapete Y nuevamente No se le ve la cadena Le digo la casa Está por terminarse Yo creo que todavía Se tardan los señores Bueno miren Seguimos con el recorrido Aquí en este lado Tenemos otra bóveda Esta también Comúnmente nos la piden Nos la piden muy Muy seguido Como pueden ver ustedes Es este Es una flor Nosotros le llamamos una flor Por Los pétalos que hace Se diferencia Porque la cuña Viene siendo de color Es un color más claro A ese color Sale así Porque no le pega Tanto el fuego Entonces como queda La orilla Queda más cruda Agarra ese tono Ese tono baño Viguetas en las En las ventanas Otro baño Y baños muy bonitos Esto me dice Que va a ser un closet Bueno Ya ahorita Los vamos a ver por afuera Como es que quedó En este momento Les voy a mostrar Lo que es La elaboración Del adobe Como se elaboró Esta bóveda Nos quedó impresionante Esta bóveda Por el tamaño Por la altura Que agarró la bóveda Tal vez en el video No se ve muy Si ustedes ven aquí Si ustedes ven aquí La altura que tiene El muro Tiene Como dos Ochenta Y la bóveda Pues subió Pues si fácil Dos cincuenta Entonces quedó Alta el centro El espacio El espacio quedó Enorme Se ve muy enorme Se ve grande El espacio Les digo Son las incrustaciones Que le pusimos Las cuñas salidas Es una bóveda Con el material El material Se consiguió En Querétaro El lugar específico Tequisquiapan Bueno pues ahí lo ven Lo que único Que le faltó Al señor Es tallarla No me gustó Mucho La terminación Tendrían que tallarla Para que Para que se vea Más limpia Lo que es la La bóveda En este caso Aquí no tuvieron Humedad Aquí si quedó Muy bien Este Muy bien cubierta No hay humedad Como pueden ver Bueno pues ahí se ve Esta es la elaboración De mi trabajo Con su linterrilla En el centro Ahí se ve El adobe Todos los muros Son de adobe Como pueden ver Esta es una fachada Con teja Algo sencillo Se ve bonito Bien Se le puso Cantera Lo que es En los Los marcos De las Puertas Y ventanas Muy bien Quedó bien Se ve bonito Bueno Les voy a mostrar Por afuera Lo que es La Terminación Estos Pilares Que tiene aquí Son de adobe Entonces están retrancando Lo que es la bóveda Grande Por como es adobe Se decidió Reforzarla Para que tuviera Un poco más De resistencia A los muros Que no se fueran A abrir Las bajadas De agua Se les pusieron Gárgulas Bueno nosotros Le llamamos gárgulas Son gárgulas De cantera Aquí ya pueden ver Aquí está Una Dos Tres Y Ahí se ve la bóveda Bueno pues Este es mi trabajo En este momento Les mostraré Algunos adobes